¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Misterios al Descubierto. Les quiero hablar sobre una profecía que alguien ha vuelto a repetir. Y este es un personaje en el que ellos siempre tienen una frase embaucadora, o una frase como de autoridad, como de que yo soy especial. La frase de Dios me ha dicho. Y según este personaje, este personaje dice que mayo de 2016 va a terminar otra vez. No solamente el mundo, va a terminar el mundo como lo conocemos. No hay base científica de que el mundo vaya a acabar. No hay base científica incluso si los millones de toneladas de bombas atómicas explotasen a la vez. Los datos nos dicen que la vida seguiría. La raza humana no acabaría. Alguien me dijo cómo podía escuchar a Dios y yo le contesté que a Dios se tiene que aprender a escucharle. Hay que saber aprender a escuchar a Dios. Quizás en la intimidad del pensamiento de uno mismo pueda escucharlo. ¿Ustedes creen que si yo ahora me pongo a decir que Dios me ha dicho, ustedes me seguirían hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, me seguirían? Pues sepan que hay mucha gente así. Y no contrastan la información, no contrastan las profecias, no contrastan los relatos, los textos, no contrastan los tiempos, los kairos. Y esto a mí me dice que estamos cada vez más acostumbrados a que la vida espiritual nos la guíe. Un abrazo. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale pulgar arriba. Si no quieres perderte más vídeos como este, suscríbete. Puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Bienvenidos a Misterios al Descubierto. Les deseo lo mejor. Gracias por ver este vídeo.